Correo de Cuba y la Oficina Comercial de Texas están entre las obras que fueron beneficiadas con una reparación capital en el 2021. Calidad y confort distinguen las instalaciones en las que se prestan variados servicios a los clientes. Con el objetivo de crear mejores condiciones de trabajo tanto para los ejecutivos como para los clientes que solicitan nuestros servicios. Se amplió el local, se dotó con los mobiliarios y la ampliación de los servicios. En el tema de los servicios que se ampliaron, básicamente estuvo relacionado con las ventas en MLC, que ha tenido buena aceptación y era un servicio bastante demandado porque solamente se prestaba en Bahía de Mazanilla. En este año se concluyeron procesos inversionistas relacionados con nuevas radiobases celulares para mejorar la cobertura celular en algunas zonas que lo estaban necesitando. Y eran planteamientos reiterados de la población. Se dio satisfacción a la instalación, procesos de instalación de nuevos servicios de telefonía fina en los barrios de La Marina, Bicanabajo, Punto Nuevo, Guarajaba. Que eran en algunos casos también planteamientos comprometidos con el plan de la economía del municipio. Y se lograron dar el término a cada una de esas peticiones de los clientes. Para este año también se prevén continuar acciones inversionistas en el centro de telecomunicaciones para continuar consolidando tanto la imagen como la infraestructura del centro. El desarrollo de las comunicaciones exige estar a tono con la tecnología que se comercializa en el mundo. Es esta una de las prioridades del sector en el país. Humberto Arzuaga, en directo. Proveld지만 aleatría estar más rápida. Entre 40, primero. En directo a gente puede enviarse un Kara asest1 final.